¿Qué es la venta de la aerolínea de banderas? Impacta mucho la noticia acerca de la venta de la aerolínea de banderas, de la posible venta de aerolíneas argentinas. Vamos a hablar con Roberto Kachanosky, economista, para que nos dé un poco esta visión de que se puede vender una aerolínea de banderas. Hablamos mucho de privatizar, no privatizar. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Sorprendió, ¿no? Porque hubo un gran debate acerca de qué compañías deberían estar privatizadas, qué compañías no, esta posible venta de la aerolínea de banderas. Contanos, Roberto, en tu experiencia, ¿qué pasa con las aerolíneas de banderas en el resto del mundo también? No son tanto los países que tienen aerolíneas de banderas. Ahora, en el caso de aerolíneas, lo que no es privatizable, es raro, porque vos cuando privatizás vendés activos, y aerolíneas tiene, la mayoría de los aviones tienen leasing, así que hay que ver si tiene activos para vender, tendrá algún edificio y nada más. Ahora, si vas a ver, la mejor forma de solucionar el problema aéreo es regular el mercado y que entren nuevos jugadores para que tengan la misma ruta que puede tener aerolíneas. Eso es la ruta que quieren hacer. Entonces, si vos haces el monopolio de las rutas aerolíneas, no tienen ni siquiera eso para vender. Así que no veo, no sé, veo raro que alguien quiera comprar algo que no tiene ni aviones, solo tiene algún edificio, las rutas liberaste al mercado y por lo tanto no tenés el monopolio. Así que es medio como difícil eso. No nos olvidemos que el líneas perdió 7.500 millones de dólares desde que se estacionó en el 2008 hasta el 2019. Es mucha plata. Es muchísimo dinero, sí. Ahora, cuando se analiza cuál es el déficit de aerolíneas, ¿dónde está el mayor déficit? Me decías que muchos países no tienen aerolíneas de bandera, supuestamente porque la mayoría son deficitarias. ¿Dónde está el gran déficit de la aerolínea nuestra, de aerolíneas argentinas? ¿Está en el personal, en la cantidad de empleados? En tu análisis, Roberto, ¿dónde está el desfasaje financiero que tiene la compañía? Básicamente en la calzonal que tiene. Tiene tantos pilotos que, y tan pocos aviones, que tienen que hacer ahora los simuladores para mantener horas de vuelo. Entonces, tenés el exceso de personas, no de pilotos, yo viajo bastante por trabajo y el personal de cabina, en realidad, está malhumorado porque sabe que dentro de la empresa tiene un montón de ñoquis que metió la cambora en su mano. Entonces, hay un exceso de gasto. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que queremos? ¿Que haya aviones que transporte aéreo que cubre la Argentina o tener una aerolínea de bandera? Tener una aerolínea de bandera no tiene ningún sentido, no sirve para nada. Lo que yo necesito es, o lo que necesitaríamos los argentinos, es más frecuencias y distintos tipos de vuelos para diferentes lugares. Vos, por ejemplo, podés hacer vuelos a, digamos, distancias más cortas con aviones más chicos. Por ejemplo, yo me acuerdo de una época, viajaba en la aerolínea Sol, que iba hasta Santa Fe, a Rafaela, y eran 30 asientos, eran unos tuboélices que iban muy bien. Entonces, acá lo que no se está permitiendo es que entren nuevos competidores, ofrezcan nuevos servicios, precios más baratos, puras que no se están cubriendo, y hay un grupo de sindicalistas que tienen el monopolio de la cosa y quieren seguir, ¿no? Se podría sanear... Esto es un problema de plata. ¿Quién se queda con la caja esa? Claro, porque una de las grandes discusiones es que las compañías que vienen buscarían trayectos rentables solamente y habría lugares que quedarían sin vuelos. ¿Esto es así o es la excusa para mantener, de alguna manera, a la aerolínea de banderas? Yo te diría que, en principio, es una excusa, pero dos cosas. Yo creo que distancias de menos de 400 kilómetros, 500 kilómetros, no tiene sentido tomarte el avión, porque perder más tiempo entre ir al aeroparque, hacer todo el trámite, llegar y después... Por ejemplo, a Rosario, yo generalmente voy en auto, no tomo un avión. Ahora, para trayectos más largos, sí. Entonces, dicho esto, te diría que, ¿qué pasa con, suponete, una ruta que las compañías privadas no están prestando el servicio? No sé, por decir, Buenos Aires, Santa Rosa, La Pampa, por decirte un ejemplo. Bueno, lo que podés hacer ahí es licitar el menor subsidio. Vos le llamás a las empresas y le decís, ¿quién quiere cubrir este trayecto? Ven, pongan un precio para el pasaje y cuál es el subsidio que necesitan para poder cubrir ese trayecto. Entonces, el que ofrece, pide el subsidio para viajar a hacer ese trayecto, se lleva a la ruta. Entonces, eso nos va a salir más barato a los contribuyentes que estar manteniendo en la Argentina con exceso de personal, con personal que tiene pasajes en primera y en business, cosa que ni vos ni yo solimos sacar para cuando tenemos ese viaje largo. Y más cuando vas con toda la familia, mucha plata. Sí, claro. Entonces, hay un montón de privilegios que no quieren perder. Se soluciona el problema, como te decía antes, licitando el menor subsidio. Si menos plata me pide para cubrir ese trayecto que nadie quiere cubrir, le doy la ruta y le doy el subsidio ese. Pero va a ser mucho menor que estar cubriendo todo lo que está cubriendo Aerolíneas, ¿no? Y que, por cierto, tampoco te cubre todos los trayectos. Cuando hablamos de una venta, entonces no estamos hablando de un ingreso significativo para las arcas nacionales, sino un dejar de erogar tanto dinero o tanto déficit en una compañía pública. Eso es un punto. Pero el otro es tener un servicio que no te haga, donde te dé las sorpresas que te están dando permanentemente. Y no es de ahora. Es de muchas veces que los tipos te paran por cualquier cosa, no te dan el servicio, etc. Entonces, uno que tienes que hacer es generar competencia, tener más empresas que quieran ganarse el favor del consumidor y darte ese servicio. Acá no es solamente un tema de plata. Fíjate que una de las críticas que siempre se le hizo a los ferrocarriles que hicieron los ingleses allá en el siglo XIX era que todo venía al puerto de Buenos Aires. Yo te digo, ¿dónde vienen los vuelos de Aerolíneas Argentinas y hacia dónde van? Todo viene hacia Aeroparque. Si vos querés ir de Rosario a Bariloche, no tenés un vuelo. Santiago del Estero a Bariloche, no tenés un vuelo. Entonces, Aerolíneas tienen lo mismo que se le critica a los trenes. ¿Qué pasó con las low cost, Roberto? Que en algún momento, en otros momentos y en otros gobiernos, empezaron a aflorar como posibilidades más baratas de viaje. ¿Qué pasó? ¿Siguen operando? ¿No siguen operando? ¿Son rentables? Sí. Las low cost, obviamente. A ver, la realidad es que a nivel mundial, en cualquier compañía que viajes, cada vez viaja peor, ¿no? O sea, los asientos son más duros, más chinos, más espacios. Así que eso es a nivel mundial. Ahora, las low cost, en el caso de Argentina, en el caso de Argentina me estás preguntando, ¿no? Hubo varias que se fueron. Norweyan, no sé si recordás. Sí, claro. Fue Latam o Latam o era o Latam se fue. Latam y después estaba Flybongi y JetSmart y después otra marca también se fue, no me acuerdo. Porque, claro, le hicieron la vida imposible. Vos y vos, entonces, había magna solo para los de Aerolíneas Argentina y a los vuelos de como ocurre en la mayoría de los aeropuertos, ¿no? A los vuelos de low cost, mandan al final, te subís al colectivo que va hasta allá. En fin, un servicio más incómodo para ponerlo en la forma. Ahora, el tema no es solamente low cost, es que haya low cost o de la dos. Ahí te pregunto, Roberto, ¿quién debería definir la venta? ¿La puede definir el Ejecutivo en estas facultades extraordinarias que se le dieron? Entendiendo que es una empresa que está en crisis o en déficit, ¿podría automáticamente con algún decreto vender aerolíneas argentinas o crees que tiene que pasar por el Congreso? Mi impresión es que tiene que pasar por el Congreso porque rebotó en el proyecto de ley base, si yo mal lo recuerdo. Claro. De manera que debería pasar por el Congreso. creo, pero, te insisto, yo no creo que nadie, no creo que vaya a haber interesados en comprar aerolíneas argentinas. Porque no tiene, o sea, ¿por qué voy a comprar una empresa deficitaria que no tiene activos? ¿Para qué la quiero? No va a tener ruta porque de regular el mercado. No tiene aviones, tiene exceso de sal y lo único que tiene es un edificio. Vigas comprando edificios básicamente. ¿Cuál es el sentido? Yo creo que directamente no tiene ese sentido. Bueno, igual, Roberto, desaparecieron tantas empresas. Desapareció Suicea, por ejemplo, que era de primera y era una aeronía de bandera. Estados Unidos no tiene aeronía de bandera. Te entiendo, ahí hay un problema cuando algo no tiene un precio porque tiene un edificio, porque tiene, que termine vendiéndose a un precio demasiado bajo y esto creo que es un poco lo que preocupa también, ¿no? Porque es claro lo que decís vos, Roberto, no tiene fondo de comercio, no tiene las rutas, no hay cánones por las rutas establecidas, hay solamente un edificio y parte del personal que además está en exceso, ¿quién va a asumir la contingencia también de todo eso, ¿no? Obvio. Yo te diría que para que alguien agarre aeronía vas a tener que pagarle, no va a poner plata, o sea, vas a tener que pagarle a alguien para que se lleve ese clavo rebachado. Aeronía argentina no tiene ningún sentido de existir porque eso fue creado por Perón, yo no me acuerdo en el año, fue en la primera o en la segunda presidencia, o sea, no tiene ningún sentido eso, recordemos, yo no sé si sigue existiendo el AER, ¿te acuerdas que también fue una empresa que se perdió en el Estado y nunca voló? No sé si voló alguna vez. En algún momento he volado por la E, sí, en algún momento he volado por la E hace mucho tiempo. Vamos a ver, Roberto, entonces debería pasar por el Congreso y veríamos, claro, vuelve acá la frase de hasta regalado es caro, ¿no? Porque por lo que tiene de contingencia es mucho más caro que lo que tiene de activos. Gracias, Roberto, como siempre. Un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Roberto.